Música Pimpí y tengo mi voz, que se te va, la 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 la, la 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 Pimpí y tengo mi voz, que se te va, la 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 Y tengo mi voz Que se te va La, 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 la Lola aquí conmigo La, 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 la Bim, 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 bim bim, 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 bim Lo nací conmigo Bim, bim, y tengo mi bombombo que se te va Bim, bim, y tengo mi bombombo que se te va Bim, bim, y tengo mi bombombo que se te va Bim, bim, y tengo mi bombombo que se te va